Bueno, y vamos a hacer una aclaración, no tengo nada que ver con 679, y es más, creo que no tengo nada que ver con 678. No solamente eso. Si quieren, lo podemos extender, eh. Ya acabaste de tener que ver. Sí. ¿Por qué decís así, se hace esa aclaración? Porque mucha gente me llama y me pregunta, gente que no conozco, me pone, barrate, molesto, pero... ¿Qué? Quiero saber. Es verdad que vuelve. Vuelve, sí, vuelves a 678. ¿Es verdad que vuelve? Vuelve a una cosa distinta. Una mutación, una evolución, dicen. Y no esta barra. Y no esta barra y se saben los integrantes. ¿Sabes lo que presta confusión? Que en el trailer hay videos, entonces presta confusión, por eso te deben llegar más. Ah. No, es que Clarín escribe, yo creo que también, no sé si en otros portales. Ahí está. Muy buenas noches, bienvenidos. Bravo. En 68. Sentate, varones. Sacate ese suéter. Bueno, muchas gracias, beso grande, barbón. Sí. No, lo que pasa es que cuando alguien se acuerda de 678 en cualquiera de los medios asesinos, nos asesinan, porque para eso son medios asesinos. Entonces, a mí no me es ningún negocio que... Te asocien con eso, ¿no? Claro. No, para nada. Cuando Alberto se acuerda de 678, también nos asesina. O sea que tampoco me es negocio, porque yo quiero estar en buenas relaciones con Alberto. Claro. Quiero que nos queramos, yo lo quiero querer, quiero que él me quiera. Así que, que se olvide Alberto de 678, yo me olvido de 678, y nos acordamos ahora de 679, que es la versión drone, según tengo entendido, de 678, que es sin gente que vaya a morir en este emprendimiento. O sea, es sin conductores, sin panelistas. Son los informes. Claro, van a ser informes. Parece que son los informes. Y está bien, nadie muere, boludo. Nadie después pierde cachos de su vida, nadie pierde... Nadie no se inmola nada. Nadie se inmola. Es una versión mejorada. Sí, la verdad que sí, hemos mejorado. Y aparte podés ser maturro, si no tenés nadie que va a poner la jeta. Si no ponés la jeta, es mejor. Igual no sé si podés ser maturro. Es como hacemos con los guiones. ¿Qué? Sos un boludo. Sos un boludo. Bueno, no, no. Muy bien Marcelo. No, muy bien Marcelo no. Bueno, el artista sublima. Sí, claro. Y el editor de video también. No, pero él no me está diciendo sublima. Bueno, así que hasta acá. Querías aclararlo. Quería aclarar esto. Claro, eso fue ser ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿No la sigues barrando? No, no. No, te lo digo a favor tuyo y me molesta a mí. Puede expresarse también. Dice, no hay que ser como 6, 7, 8. Claro. Ah, ok. Viste, es un ejemplo de lo que no es y está mal. Es una impugnación. Claro, es horrible. Siempre es un ejemplo de lo que no hay que hacer. No vamos a hacer que vuelva. Eso estuvo mal, está mal, no se hace. Claro. Lo que se hace es lo que hace todos los demás. Bueno, ya sabemos que vamos a volver. ¿Qué sé yo? No sé, es para largo. Pero no sé si lo quiero hacer largo. Como vos. A mí me da la sensación de que a mí no me gusta esperar que con un programa de tele se vaya a arreglar las enormes dificultades que hay con la comunicación, los problemas enormes que hay con la comunicación hegemónica, la locura que tienen estos tipos con la fake. Mandan presa a la gente los periodistas en este país. Y eso no lo va a arreglar un programa de tele. Entonces, a mí de alguna manera también cuando el compañero veo que se entusiasma mucho, digo, no te entusiasme tanto. Porque ese problema no te lo va a arreglar 6, 7, 8. No te lo voy a arreglar yo. Porque muchas veces aparte me dicen, vuelve, vuelve. Es como que volve, 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 volve a hacer justicia. No, eso no es hacer justicia. Es un programa de tele que puede decir cosas, que se yo, que después cuesta carísimo decir esas cosas, decir la verdad. Ha costado carísimo, nos ha costado carísimo un montón de gente. Y eso ahí lo tiene que arreglar, se arregla de otra manera. Se arregla con más instituciones, con más democracia, con más justicia, con llevar las cosas donde hay que llevarlas. No sé, ahora lo último que vimos, viste, a mí me dejó bastante impactado lo de Van Der Koe y poniendo un balazo en el corazón de Cristina y de los K. Esas cosas no se arreglan. Bueno, va a salir el informe y va a decir, uh, qué turro. Y con eso no arreglamos, señalamos las cosas. Lo que pasa es que es la paradoja de la construcción política, barra, es histórico eso. Yo te entiendo a vos. Y tenés razón, opino igual que vos. No podés suplantar con un programa de tele o con una estrategia de comunicación política los problemas que son de índole política o de falta de robustez en la democracia. En el poder judicial, en el poder legislativo y en el poder ejecutivo. Eso es así. Sí, pero fíjate que lo que necesita muchas veces la militancia es un órgano de comunicación que explique el mundo en el sentido en que uno supone que lo interpreta. ¿No? A ver eso de vuelta. Lo que un militante necesita todo el tiempo es un ordenamiento de explicaciones políticas para entender qué pasa o para dónde va su proyecto político. Un lugar donde se debata, donde se comparta incluso o se problematice las limitaciones o también la proyección, el horizonte político. Es verdad que lo que tenía el 16-18 tenía dos funciones, dos tareas. Una era el informe que te decía mira cómo mienten, mira cómo operan, qué sé yo. Y en la mesa había discusiones políticas que no se volvieron a ver en los medios. Digo, esto para apoyar lo que estás diciendo. Claro, pero está en la tradición política histórica de todas partes del mundo que cada grupito político tiene su prensa, cada grupito político tiene su diariecito, su periodiquito, su programita de radio. Siempre pasó eso, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque el discurso de esa publicación ordena políticamente la tropa. Lo que tenía 678 para mucha militancia suelta por fuera de las estructuras orgánicas y partidarias, pero también para las estructuras partidarias, era esa facultad, la de ordenar políticamente el discurso. Sí. Por iniciativa y audacia de ustedes, que hacían el programa, por orfandado, por... A mí no me gusta hablar de orfandad y acabo de decirlo y me puteo por eso. Ah, ole, a mí me gusta. Me puteo por eso. Con verdad, a mí me gusta que hable de orfandad. Por falta, pero por falta de una orgánica más sólida, que también el kirchnerismo padeció, ¿sí? A pesar del liderazgo de Cristina Fernández. Yo no creo que lo haya padecido. Sí, ¿por qué? Fomentó esa... el laissez-faire, digamos. Bueno, cada uno que arranque por donde quiera. Por momentos la fomentó y por momentos la padeció. Pero me parece que pasa eso. El programa era eso para mucha gente, era un discurso al cual asirse para entender la realidad o lo que pasaba o para dónde iba el gobierno. Y para muchos era justamente una afrenta, una ofensa para el sector del establishment, para los poderosos de siempre. Sí. Y nadie, como había ese laissez-faire, nadie los cuidó a ustedes.